Hola a todos, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo donde yo no hago la reflexión, sino que os invito a reflexionar a vosotros sobre lo que está sucediendo en el mundo. Es un vídeo sin muchas pretensiones, no pretendo que lleguemos a ninguna conclusión, pero solo el planteamiento ya tiene una grandísima importancia. Sabéis que ahora estamos en una situación aquí en España con Filomena, el nombre que se le ha puesto a este cambio climático con una bajada histórica de las temperaturas. Hacía 70 años que no teníamos estos mínimos y estas nevadas que han colapsado y bloqueado, lo que aparentemente de forma inicial puede ser alegría y jocosidad, cuando mantienes un metro de nieve en una ciudad o un pueblo durante una semana se convierte en un grave problema. Pero al margen de esto, el comienzo del año nos ha traído un cambio climático brusco, transitorio, y el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, con una lucha que lleva al abismo, al borde del abismo, a un país como los Estados Unidos, que era el referente o uno de los referentes, sobre todo a nivel económico. En todo ello, que nos sorprende lógicamente, pero no nos llega a colapsar la información. En este año, desde enero-diciembre de 2020, con la aparición del coronavirus en nuestras vidas, cambió la imagen que teníamos de la realidad y la imagen que teníamos del mundo. Aceptamos cosas que antes eran inaceptables, como quedarnos en los domicilios, la distancia social, el usar mascarilla, una serie de situaciones totalmente distópicas, situaciones distópicas, que llegaron y se quedaron en nuestra vida. Y siguen ahí. Con todo ello, en todo este tránsito de la pandemia, aunque para la mayoría los procesos pandémicos eran nuevos, poca gente ha vivido varias pandemias, pero lo cierto es que había 167 episodios epidémicos en el mundo que estaban costando muchísimas muertes. Y otros tantos, que no eran tan llamativos como el coronavirus, pero que también costaban muchísimas muertes. Pero no voy a entrar en ningún tipo de divergencia, ni ningún tipo de problema, sobre si el coronavirus llegó porque lo trajo la mano del hombre, porque tenía que aparecer, porque tocaba por la naturaleza, o por Dios sabe qué proceso geológico, astrológico o demás. No, no entro ahí. Pero lo que es un hecho incontestable es que llevamos un año de pandemia, con un montón de muertos, con un montón de circunstancias, entre ellas colapsos a nivel económico, aumento del paro, se están formando crisis en torno a una crisis. Se prevé que esto va a ir a peor, pocos son los que auguran una mejoría, porque los datos están ahí, ojalá que la haya, pero más paro, más desempleo, más hambre en muchas zonas del planeta, problemas que se van complicando. Pero la reflexión viene a tenor de, aunque muchos no lo sabéis, o ha pasado desapercibido, porque dentro del colapso mediático que ha dado lugar la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, se han obviado otros sucesos que cualquiera de ellos, por separado, habría superado cualquier tipo de titular durante semanas o meses, incluso el titular del año. Se ha encontrado vida fuera de la tierra, se ha encontrado una serie de circunstancias que son totalmente históricas. Lo de los Estados Unidos es una situación histórica. Un país como el Estados Unidos, al borde casi de un conflicto civil armado, es algo muy serio, tremendamente serio. Y nos impacta, pero no nos mueve como si fuera la única noticia. Como digo, la reflexión viene a tenor de, hemos tenido una pandemia, ha habido más de 100 actividades sobre volcanes que han entrado en erupción, volcanes que ya han dormido muchísimo tiempo, movimiento de placas tectónicas, huracanes, tormentas solares. Ahora Filomena, con este cambio climático, con esta bajada histórica de las temperaturas, es como si todo estuviera amplificado y maximizado al extremo. Y nosotros, como convidados de piedra, nos sorprendemos, pero tenemos como una amortiguada capacidad de sorpresa. Hemos visto tanto este año, estos últimos meses, que casi nada parece sorprendernos ya. ¿Vosotros pensáis que todo es fruto del azar? Es como un contubernio de interestelar que ha dado lugar a que esto suceda. A que una serie de sucesos absolutamente improbables coexistan, coalezcan en un punto del espacio y del tiempo, y se den todo a la vez. A mí me hace, me da mucho que pensar. No quiero decir ni que exista una mano negra detrás. No quiero decir que haya razones dentro de la sin razón de que la estadística, solo la estadística, la herramienta estadística, nos diría que esto es muy poco probable. que tanto suceso atípico, de tanta naturaleza distinta, y de tanta envergadura, tanta intensidad, se den históricamente en el mismo momento. Estamos viviendo tiempos sumamente extraños. Tan extraños que si ahora nos dijesen la noticia, pues no sé, la más salvaje que podrían decir, no me imagino cuál es. Que sea más o menos positiva. Una civilización extraterrestre nos ha invadido o ha entrado en contacto con nosotros. Pues yo creo que incluso eso no nos sorprendería. A ese grado de adormecimiento de nuestra capacidad de sorpresa hemos llegado. Me da muchísimo que pensar la coalescencia de todos esos procesos en el mismo momento histórico, en el espacio-tiempo. Ahora, en este momento. Y me hace razonar sobre los hilos que dentro de la estructura que desconocemos de nuestra realidad se mueven sin que nosotros los veamos. No digo que los mueva el hombre. Pero digo que da la sensación de la existencia de una serie de estructuras de realidad profunda en lo que conforma todo lo que nosotros vemos a nivel sensorial que quizás se puedan dar una explicación, una razón de esta coexistencia de todos estos fenómenos de forma súbita. en el próximo vídeo os voy a mostrar cómo alguien encontró y predijo lo que iba a suceder en 2020 y en 2021 pero sobre todo en el comportamiento humano hace 12 años. ya lo dijo incluso lo publicó en la revista Nature en Nature y lo hizo en base a modelos matemáticos en base a algoritmos que diseñó encontrando patrones de repetición a nivel histórico. es muy interesante lo que pasa es que solamente pudo ser aplicado o ha sido aplicado al comportamiento humano pero el comportamiento meteorológico la situación de las placas tectónicas las tormentas solares todo eso es bastante menos predecible y sobre todo su coexistencia en un punto espaciotemporal. Espero que os haga reflexionar lo que os acabo de contar porque es algo tan obvio que lo estamos viendo pero que no cala dentro de nosotros y no nos mueve quizás debamos de estar con los ojos muy abiertos respecto a lo que ha pasado porque muchas veces lo que ha pasado no está indicando lo que va a pasar. Os mando un fuerte abrazo y por favor si os ha gustado el vídeo suscribiros compartirlo en las redes sociales en los estados de WhatsApp o en la historia de Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.